Resinas Portux 3D, fabricadas con monómeros acrílicos de aplicación dental. Compatibles con impresoras abiertas LCD o DLP de 385 y 405 nanómetros. Rápida velocidad en la impresión. Alta precisión en los detalles. Óptima estabilidad dimensional y resistencia mecánica. Apta para trabajos de prostodoncia. Están diseñadas para imprimir con mayor precisión y definición. Tonalidad marfil y acabado superficial opaco. Excelente estabilidad de pigmentos de la resina en estado líquido. Baja contracción para trabajos de alta precisión. Música Música Gracias por ver el video.